La red de Centros Guadalinfo, a través del proyecto Oxygenate, organizó el evento Social Innovation Huelva 2013, una iniciativa piloto que mezcló redes sociales, juegos, gastronomía y muchas sorpresas. Estoy a la expensa de esas sorpresas, ahora mismo no te puedo decir nada. Solo sé que necesitamos Instagram para fotografiar y participar en algún concurso o algo así, pero no puedo decir nada más porque no lo sé, la verdad. Es un evento tecnológico en el que tratamos con un poquito de la sorpresa y que la gente que venga se emocione con San Bartolomé y a través de las redes sociales intentar ponerlo en el mapa, a ver si lo conseguimos. El encuentro reunió 90 participantes que tuvieron que pasar diversas pruebas, que consistían en la lectura de unos códigos QR para posteriormente resolver un acertijo y acudir a los bares de la zona para fotografiar los platos más típicos de San Bartolomé de la Torre. Las mejores fotografías consiguieron el premio de una tablet. La jornada continuó con el ensamble de percusión que corrió a cargo del grupo Latidos y finalizó con una interesante ponencia de la mano de la especialista en social media Gaby Castellanos. Pero nada, y seguir haciendo ese tipo de cosas que demuestran tanto el talento que tenéis y la capacidad que hay en la región y las oportunidades que podéis ofrecer a la gente, que hay gente que se siente y cree que está parado y que no hay nada más y resulta que sí hay un montón de cosas, pero hay que movilizarnos. Hay que hacer que la gente se mueve y vosotros lo estáis haciendo y eso es lo importante.